Yo me conformo con tu llanto Tranquiliza Tranquila, tranquila J Balvin La familia, let's go Bailamos Bailamos, peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos La familia, let's go Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos, dale Let's go One, two, three Let's go La familia J Balvin Las frases Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Yo la quiero tener Grande mujer Mami, no me aceleres tanto Que yo me alegro con tu canto Negra, negra, tranquilicete Que en la calle hay muchos que dicen Yo soy solo pa' usted Relájate, relájate Relájate, preocupate Relájate, preocupate No es solo pa' usted Relájate, preocupate Ey Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Let's go 1, 2, 3, la familia J Balvin De aquí mi compadre Pinche huey, conchate con la comida We from Mexico Zacatecas Caleamos, nos agregamos No mantenemos en esa, pero nos amamos Hey, you know what? It's his birthday, but he don't even know about it Just one time Zacatecas ¿Cuánto me costó los México, Cancún? ¿Cuánto me costó las líneas? Zazandra Estamos Restaurante Mexicano Ay, conozco todas las líneas Camino, ríos y collares Desde Tijuana, Reynosa De Matajorro, San Suárez Tiendas secas al paso Y de Aguapriestas, Logales Ay, dame, dame Me agarró 500 veces, digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que este es Tijuana, primo Estamos aquí en Cancún Dígame, señor Moncha de pinche huey con la mota Es complejo, pero no sabe Esto, esto es una vez Semanalmente Estamos aquí en Tijuana, México Comiéndolo con Chapo Guzmán Una comida, pinche huey Ahí está Cassandra, también mexicana Tiene un comercio mexicano por ahí Yo te lo traigo Yo te lo traigo ¿Sí? Para mi compadre aquí Huey Yo conozco todas las líneas Camino, ríos y collares De Tijuana, Reynoso De Matamoros, Aguas De Piedra Negra, Alpaso Y de Aguapriestas, Nogales Y la mira, a mí me agarró 300 veces, digamos Mira las fajitas, come Las fajitas Las fajitas ¿Qué zapatitos? Tome la tuya Tome la parrita suya Tome la que ve Mira las fajitas Tome las Ah, aquí Aquí ya Es que yo como fui mexicano Y ya se me olvidó Esta pinche nota, wey Chao Ahí Fue un cerrio grande Nadando Sin importarme Tu reales Me echó la mira Pa' afuera Y fui a tener a Nogales Crucé todas las fronteras Y que me había Ante en Aguárez Happy birthday to you Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Día de tu santo Te los cantamos A ti Despierta Fili despierta Mira Que ya es nueve hoy Ya los pajaritos Canta Ya Fili Dejeción Son las mañanitas Mami no te pones tanto Que tú me molestas Con tu llanto Nena, nena Tranquilícete Que yo solo tengo Ropalte Despreocúpese Hola Vamos en Tijuana Reynosa De Piedras Moras Al Paso Aquí Festejando cumpleaños De mi carnal Oye carnal Ahí sale Un Seals Ben A los chicanos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama Tijuana Reynosa? De Matamorra hasta Juárez De Liberas Negras Al Paso Y de Aguafía Hasta Nogales La mira a mí me agarró 300 veces Digamos Pero jamás me domó A mí me hizo Todos los maldados El Chapo Guzmán Estamos esperándolo aquí El Chapo El Chapo puro México lindo y querido Si muero lejos de aquí Que digan que estoy dormido Que me avianten aquí Bueno Bon appétit everybody Let's go eat One, two, three A comer Shark Happy birthday bro